¿Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido? El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte, en mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Cada noche te he buscado y mis sueños te he encontrado Me despierto en un instante y tú ya no estás Ya quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte Eres mi vida no hay más salida, no puedo seguir muriendo lentamente Y ser tu hada encadenada No quiero morir si no puedo tenerte, me quiero morir si no puedo tenerte No quiero morir si no puedo tenerte, me van a seguir muriendo lentamente No quiero morir si no puedo tenerte, me van a seguir muriendo lentamente Ya no sé por qué razones, me has quedado en mil lesiones Porque no quiero morir si no puedo tenerte, me van a seguir muriendo lentamente Porque no quiero vivir con miedo a perderte, no quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Y ser tu hada encadenada No quiero vivir con miedo de verte, no quiero morir si no puedo verte No quiero morir si no puedo verte, no puedo seguir muriendo de verte